Hoy tenemos tres alumnos nuevos. Alumnos y alumnas. La palabra alumnos los incluye a todos, Tere. ¿Y por qué no alumnas para incluirlos a todos y a todas? Yo no inventé las reglas del lenguaje. No, pero seguramente fue un hombre. ¿Podrías dejar de interrumpir, por favor? Y eso va para todos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Tenemos tres alumnos nuevos. Luz, explícale, por favor. Estamos hablando aquí, porque aquí estamos con todo el equipo de Hasta el Final de la Sexto Viene viendo el primer capítulo de la serie. ¿Qué son esas piezas que están en el segundo piso? ¿Vamos a tener sala de juegos? Es lo que iba a decirles antes de que me interrumpieran. A partir de este año... Está el equipo de actores, el equipo de guionistas, también hay personas que son cercanas, están todas acá basando en NTV. Y vamos a estar conversando con algunos de los protagonistas de la serie. Épicamente. Así que, oye, la primera escena se ve que se va a estar como bien chistosa y harta comedia. ¿O no? Sí. Pero igual siento que los personajes tienen como sus secretos, tienen como sus luchas internas que están... como que al tiro uno puede ver las miradas de los personajes, como... Chiquillos, ustedes sabían que este colegio, este colegio tiene modalidad de internado. También, aparte de como ir a clases, puedes vivir en el colegio. ¿Le hubiese gustado vivir en el colegio? Yo no... Uy, ¿qué pasó? A mí me hubiera gustado. O sea, yo creo que debe ser bacán porque te juntás mucho más con tus compañeros y puedes como tener más relaciones, pero también de repente es bueno poder separar las cosas, creo yo. Claro. O sea, le podríamos preguntar a los actores después, como se sentirían de estar en el internado. Igual le echaría de menos a mi familia, a mis cercanos de afuera también, como... Claro. Se creó... no sé, pero vamos a ver qué sucede con... Sí. Con estos personajes. Miren, en esta escena está apareciendo Tere y está apareciendo Esteban, que es el ayudante del director de la... del colegio. El director como... tiene una personalidad muy única. Yo creo que la vamos a conocer durante la serie. Ah, pero... Aquí parece que ya está Diego, que está cercano a su bacán. Oh, my God, oh my God. Estamos reaccionando la reacción de la reacción. Así que ganó en el nervioso pegajoso. Sí, ganó. Le ganó. Perfecto, ya, presentemos con ustedes. Aquí, con nosotros. Diego de Viz. Diego de Viz. Hola, ¿dónde? ¿Es la cámara? Ahí. Esa, esa de ahí. Ahí, ahí. ¡Holi! ¡Holi! Tú interpretas a Cristian. Sí. Cristian con K. Sí, con K, de criaturas. Sí. Es lucha grecorromana. ¡Wow! Y antes, cuando empezaste a trabajar en el personaje, te dijeron, vas a interpretar a este personaje, va a ser lucha grecorromana. ¿Cómo fue el impacto? ¿Cómo optimizaste preparar? Era muy raro porque el 800% de los deportes que hace la gente, yo ya lo había practicado alguna vez, lucha, yo creo que era lo único que no. Entonces, bueno, igual tenía un acercamiento porque Pablo de Viz, uno de los pocos chilenos que hace lucha grecorromana, es mi primo, entonces igual ahí tenía un acercamiento. Y me tocó justo entrenar con su mismo entrenador, pero es una disciplina que le tienen mucho respeto, lo trajeron mucho de otros países a Chile, más que de Chile mismo. Y cuéntame, yo vi que, bueno, eres como un influencer en la serie, pero además, ¿qué le va a pasar a tu personaje? ¿Te voy a adelantar un poquito? ¿Cuál es el viaje que hay que tener? ¿La ver con las redes? Cortito. Cristian es una persona muy dicharachera, es muy divertido, muy carismático, siento yo, es muy niño, pero abajo de eso hay más inseguridades y problemas de lo que se puede ver superficialmente, tiene una familia un poco compleja, tiene una relación con la Reo un poco compleja. Se estaba cruzando Julio. Por favor, sigan el viaje de Cristian porque es uno muy lindo, es intenso, pero es bonito. Oye, ¿qué le dirías a las personas que nos están viendo por React así? Una oración, que se queden para que vean toda la temporada hasta el final. Yo sé que me voy a decirme muchas cosas, pero no dormí o nada y estoy muerta. Difícil pregunta, Iván. Difícil pregunta. Difícil pregunta. Ya, puede ser más de una oración. Hasta el final. Un párrafo. La metes solo al colmenso. Ay, ¿qué podría decir? Esta serie lo tiene todo. Y les aseguro pasarla muy bien viéndola. Qué entretenido. Oye, Diego, ¿y algún dato curioso? Algo que pasa en la serie y que no sepamos aún. ¿Qué nos puede adelantar algo chiquitito? Es que no les quiero adelantar nada. Pero algo no sé. Por ejemplo, ¿por qué el colegio se llama así? ¿Quiénis de Esparta es por el primer atleta o el primer comero? ¿Tú sabés? Y yo, no, las hallamos juntas. Lo vas a ver. Esto está sin guiando, gente. Esto está sin guiando. Por el primer algo. Sí. Bueno, eso. Tenemos esa información por ahí que vamos a confirmar. No, pero de verdad como que está muy entretenida la serie. Está demasiado entretenida. Y lo único que les puedo decir es que todos los integrantes, todos y todas, nos hicimos muy, muy amigos. Somos súper, súper unidos y siento que eso se ve mucho en pantalla. Así que un saludito. Dieguito Leiva, te amo. Mi nuevo mejor amigo. Qué lindo, qué lindo. Oye, Diego, pregunta. ¿Qué tanto tu personaje tiene de Diego? ¿Y qué tanto también tú aprendiste de tu personaje? Yo creo que Cristian se parece mucho a mí en la forma de actuar, de hablar, es como medio bruto, como que salva a la gente, le agarran el abrazo. Igual soy medio así, siempre me dicen que soy muy bruto. Y en su humor, en su forma de relacionarse, con este carisma que tiene como medio niño, siento que eso también es muy yo. Pero no diferenció muerto en que él le gusta mucho ser el centro de atención, a él le gusta mucho que lo vean, que lo admiren, sus redes son súper basadas en él, en su deporte, en lo que él hace. Y siento que eso sí diferencia de mí. A mí me gusta más hacer cosas y que la gente lo mire más que me miren a mí. Oye, pero chicos, Cristian tiene un movimiento que usa en sus redes. Tenemos que aprenderlo, es nuestra misión, es así. Es la K. Es la K de Cristian. La K de lengua de señas es lo que hace Cristian para anunciar a sus criaturas. Ya saben, criaturas. Todos a ver. Ya saben, criaturas. Hasta el final. Gracias, Diego. Te estamos viendo esta serie. Chao. Chao. Chao, chao, chao. Es simpático, Diego. Simpático, sí. Oye, tenemos aquí a otro... ¿Otro invito? ¿Otro invito? A ver dónde... Adelante, por favor. Adelante, adelante, adelante. Hola. Hola. Bienito. Hola. Hola. Juan, oye, tú interpretas a Valery, mía. Cuéntanos un poquito tu personaje. Mi personaje es una niña que viene de Colombia. Se mudó con sus papás. Su mamá es chilena y su papá es colombiano. El papá le enseñó ciclismo desde que era muy chica, mucho más chica de lo que está acá. Y ella se fue a entrar a este colegio cuando tuvo una pérdida muy fuerte de su familia. Entonces, como que la vemos tomando ese duelo y aprendiendo a mejorarse en este nuevo espacio. Una chica que creció en otro país, con otra cultura, con otras maneras de hablar, con otras maneras de lidiar las cosas. Entonces, eso es como lo que vemos haciendo. Y otras cosas que son sorpresa. Pero nos puede adelantar tu deporte. ¿Cuál es tu deporte? Ciclismo. 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 Relevar eso. Ciclismo y más que nada, específicamente, mountain bike. Mountain bike. Ah, mountain bike. Sí. Oye, y para ti, ¿cómo fue tomar el ciclismo y hacerlo tu deporte como para el personaje? ¿Que tenías algún acercamiento previo? Sí, sí. Mi padrastro, justamente, es chileno. Mi mamá es colombiana. Mi padrastro es chileno. Y mi padrastro hace mountain bike. Ah. Entonces, él me enseñó, igual, algunas cosas, justo cuando tenía como la edad de Valeria. Como a los 15, 14. Y eso, igual, me ayudó un poco a entrar al deporte. Tuvimos entrenamiento de parte del equipo. Entonces, fue súper bonito. Qué bacán. Sí. Oye, el Diego, recién cuando estuvo acá, nos contó que el grupo, como el elenco de ustedes, también, si son muy amigos. Sí. ¿Cómo fue la experiencia, como, de trabajar juntos, de ir estrechando lazos? Que, en el fondo, igual, vivieron mucho tiempo juntos, como en la serie. ¿Qué? No, fue súper divertido, la verdad. O sea, igual, hay algunos de ellos que son mucho más, como, habladores que otros. Yo era igual de las más calladas, siempre, porque tiendo a ser mucho más callada en un día a día, pero la pasé demasiado bien. La energía que tenían los cabros siempre era súper apreciada y súper amada, porque mantenía una energía muy bonita siempre. No solamente el elenco, pero el equipo. Como que nos volvimos todos muy cercanos, todos. El equipo técnico, de cámara, dirección, actores, todos, todos. Entonces, fue muy bonito eso. Oye, última pregunta, ¿la vas a hacer Danilu? ¿La quieres hacer tú? Todo lo mismo. ¿Por qué no nos podemos perder hasta el final? No. Ay, que son muchas cosas. Mira, como Valerie en algún momento la van a ver haciendo, hay mucho chisme en esta serie. Mucho chisme. Chisme, chisme. Chisme. Además, tiene buenas historias, muy buenas enseñanzas, muy bonitas historias. Vale la pena verla, de verdad. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por tenerme acá. Oye, ¿quién te gustaría que viniese después para acá? ¿Por qué se empezó? ¿Que venga? Sí, ya lo voy a llamar, lo voy a llamar. Ya, ya. Gracias. Gracias, Piero. Gracias, Piero. Chao. Valery, Valery, vamos a conocer muy pronto. Bueno, ya estamos conociendo un poco de Valery. Sí. Sí. Viene más, viene más. Estamos así. Adelante, por favor. Adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? Oye, lo voy a dejar en el medio. ¿Me voy a poner por aquí? Ahí, sí. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Respecto a este estreno. Yo, feliz. Súper satisfecho con lo que estoy viendo hasta ahora, así que... Y ansioso de ver más, así que feliz. Sí, sí, muy contenta de ver. Se ve súper linda la serie. Hay un gran trabajo ahí, técnico, actoral de todo el equipo. Así que muy contenta por el trabajo. Oye, cuéntenos, ¿qué podríamos saber de Oliver? Oliver es el dueño y rector de este colegio y es muy estricto. Se tiene una relación muy tirante con los alumnos por esa misma característica de su estrictez, de su rigurosidad en el trabajo. Entonces, tiene que llevar al orden a los alumnos. Y en eso es fundamental el trabajo de la psicóloga del colegio, que es Marcela, la cual es interpretada por Paulina Moreno, que está aquí a mi lado. Y que ella es la que aterriza o crea un puente entre los alumnos y Oliver Papas. Entonces, es como que deja contenta a todo el mundo. Lo puede explicar mejor, Paulina. No, no sé qué tengo que explicarte sobre Marcela. ¿Qué nos puedes decir de Marcela? ¿Cómo se aproxima a este colegio? Marcela es la psicóloga del colegio. Ella es ex deportista también, de alto rendimiento. Ahora está retirada del deporte, pero se dedica a ser psicóloga orientadora de todos estos jóvenes. Y como bien dice Jaime, es un puente entre esta rigidez de Jaime. Y ella trabaja más con las emociones y es más tierna, digamos, más empática. Y bueno, es psicóloga. Entonces, es su trabajo también, que ama mucho hacer. Imagino que igual, como son deportistas, como igual de alto rendimiento, no solo son personales, sino que también como de la exigencia que tienen por sus deportes. Entonces, también va por ahí lo que tienen que tratar. Marcela? Sí, de todas maneras, además como ella ya fue deportista de alto rendimiento, sabe por lo que están pasando cada uno de los protagonistas de los y las protagonistas de la serie. Están pasando por situaciones difíciles, como dices tú, sobre todo con respecto a una vida súper exigente que es el deporte de alto rendimiento. Entonces, Marcela está ahí para apoyarles. Yo quiero decir que a mí me dijeron que se reían mucho a la hora de grabar escenas con el director, que era de sus partes favoritas los actores y actrices de la serie. Cuando fuimos a conocer un poquito el set de grabación, que era de sus escenas favoritas. ¿Cómo fue para ti grabar esas escenas con estos nuevos talentos? Incómodo, porque yo trataba de actuar en serio y se reían, entonces después te desconcentraba. Gabriela, ¿dónde estabas? No se puede salir de la serie. Es muy gracioso, es muy gracioso Jaime Omeñaca. Bueno, ahí está apareciendo, está retando un poquito ahí. Claro, pero era agradable ver y sentir que lo que estáis haciendo les gusta, entonces un buen feedback. Una buena retroalimentación. Un seco Jaime Omeñaca, no se lo pueden perder en esta serie. Oye, y eso, ¿por qué uno no se puede perder entonces hasta el final? Por Jaime Omeñaca. No, es porque hay una serie que representa muchas cosas de los jóvenes, de los adolescentes, que ellos pueden sentirse reflejados en todas estas realidades que ven en la serie. Esta serie está muy bien pensada, hubo un trabajo, un estudio con jóvenes, adolescentes, para ver cuáles eran sus intereses, sus necesidades, sus frustraciones, etcétera, etcétera. Y todo lo que podía representarse a través de una serie está aquí plasmado, justamente porque hubo un estudio previo para saber qué necesitan ver los jóvenes de sí mismos. Bacán, yo encuentro que, claro, como que quizás los deportistas son los que vemos reflejados, pero también le puede llegar a niños o niñas que no son tan deportistas, o que quizás son más artistas, también puede llegar a ellos. Totalmente, sí. Y también al mundo adulto, diría yo que los personajes adultos ahí también van poco a poco, tejiendo sus problemáticas y sus miedos también, se ven enfrentados a mirarse también a través de estos jóvenes y la relación que tienen los personajes del mundo adulto, creo que también ahí puede cautivar al público más grande también. Es como una serie para verla en familia. En toda la familia, perfecto. Hasta los gatitos y perritos. Muchas gracias. Oigan, y un honor haberlos tenido aquí con nosotros en el RIAG. Un gusto que sean parte de la serie. Y invitamos a toda la gente a ver la serie. Eso, perfecto. ¿Y acaso nosotros no ganamos? Gracias. Muchas gracias. Oye, está bastante épico y súper importante lo que recién estamos conversando, como de todo lo que viven, porque igual pasa por todo lo que es la salud mental, como diferentes aristas de lo que vivimos, de lo que pensamos. Yo creo que el tema de la frustración debe ser algo súper latente en la serie, porque imagínense practicar un deporte y tener que ir mejorando cada día. Sí, es bastante exigente. Y también, por ejemplo, todo el tema de la frustración se puede llevar a muchos otros ámbitos de la vida, como que siento que entrenar algo como entretenimiento también se puede llevar a otras áreas de la vida. Sí, o si tienes que estudiar mucho quizás. Claro, o algo que implique mucho, porque son los mismos valores. El esfuerzo, la concentración, la disciplina, valores que podemos encontrar en muchas partes. Muy fiel hasta el final. Oye, ¿y viene Amalia Casay? ¿Amalia? ¿Cómo te decimos? ¿Amalia, Carol? ¿Amalia? Toma, mi sesión por aquí. Ya no tengo ni el pelo de Carol. Sí. Tú interpretas a Carol, la mamá de Cristian. ¿Cómo fue interpretar este personaje? Genial, porque es comedia. Entonces fue lo máximo, lo pasamos demasiado bien. Igual tiene momentos trágicos también. Pero el principal como leitmotiv del personaje es pura comedia. Y es pa' afuera, y es extrovertida, y es chora, y es mamá soltera. Entonces tiene que hacer de todo para salir adelante. Y pagar esta millonada que cuesta este colegio, porque es muy caro. Muy caro. Muy caro. Oye, ¿cómo es la relación con tu hijo? Si nos puedes ir contando. Es complicada. Es compleja. Como toda madre o padre de adolescente. Esa es la verdad. Entonces, como altos, bajos, entremedios, pero con mucha fuerza para salir adelante. O sea, también padres, apoderados, tutores, ¿se pueden ver reflejados en tu personaje? Totalmente. De hecho, creo que es una serie que podrían verse en familia, sobre todo de madres y padres de adolescentes. Porque hay muchos temas que se tocan que pueden hablarse después en familia con respecto a lo que vieron en pantalla y cómo ir desarrollándolo. Oye, si ustedes van a estar de lunes a viernes a las 19.30, así que vamos a estar siguiéndolo muy seguido. Oye, algo que nos corréis contar, quizás como alguna escena que te haya gustado que puede que salga más adelante o la más difícil, no sé. Bueno, pregunto. Suataz. Sin spoiler tanto. Sin spoiler. Pucha, es que hay varias escenas que son bien difíciles. La historia mía con Cristian, con el niño que hace lucha greco-romana, pasa por altos y bajos. Y sí, tiene bien hartos momentos súper desafiantes. O sea, para los dos, como que nos encontramos ahí y nos apoyamos muchísimo. Porque hay escenas, si bien mi personaje es muy de comedia y es chistoso y todo, la relación con el hijo se va complicando a medida que van pasando los capítulos. Entonces ahí tuvimos hartos desafíos. No quiero spoiler en nada. Eso fue súper bueno. Sí, sí, sin spoiler. Igual, tu personaje tiene que ver mucho en este mundo de las redes sociales. ¿Cómo fue para ti vivir como esta experiencia de exponerse en redes y así? Ya, pues es que yo no te callo nada del mundo del flash. Entonces tuve que estudiar, tuve que mirar a gente que sí se dedica a esto y me inspiran hartas personas. Es un mega mix de gente que todas nosotras hemos visto. Y sí, fue divertido. O sea, como que ahí miré a mucha gente que sí efectivamente se dedica a ser influencer y gente también mamón, mamá, 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 manager. Sí, eso. Ahí se terminó. Porque es la manager de su propio hijo. O sea, francamente, ¿cachai? Ahí, billullo, billullo. Y haciendo todo lo que podemos para salir adelante. Oye, y en una frase. Oración. O dos oraciones. Ay, qué difícil. En una palabra. Lo voy a ampliar. ¿Por qué no hay que perderse hasta el final? ¿Puede ser más de una vez? Ya. Es una serie nueva, juvenil, que toca temas que no se han tocado así antes. Está hecha con mucho amor y está pensada para un público juvenil que antes quizás no tenía como una serie propia para él mismo. Eso. Bacán. Preciso. Bacán. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Carol. Te invitamos a que sigas viendo hasta el final. Gracias. Oye, han repetido mucho que se ha hecho con mucho amor. Sí, sí. Parece que se hizo en verdad como muy. Con mucho cariño. Sintonía entre todo el elenco. Desde el proceso de guión, de la escena, me encanta. Chicos, tenemos a dos invitados más. Creo que se están preparando, sí. Sí, están concentrados. Están sacando fotos. Mira, está todo un evento. Ahora estamos viendo a Valerie viendo una foto de su mamá, su familia, de su papá. Creo que es. A ver, veamos. Esto para mí, yo no sé qué va a pasar porque esto no está estrenándose ahora mismo, en vivo. Oye, adelante, por favor. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Todavía tengo como la mano con slime de los 100 capítulos. Diego Leiva y Francisco Casanova. Ahí el medio pasa. Que interpretan a Víctor y a Felipe. Ay, chicos, ¿cómo se sienten con este estreno? Yo emocionado. Primer estreno. Primer estreno. Ya había grabado otra cosa antes, pero esta es la primera cosa que se estrena, así que estoy súper emocionado. De la experiencia, de estar con el equipo también. Aquí están los vestuaristas, productores, guionistas, entonces estoy muy emocionado. Igual terminamos de grabar recién, así que no había mucho tiempo de separarnos. Pero ha sido lindo ver como tan rápido el fruto de nuestro trabajo. Oye, ¿cómo fue la experiencia cuando te llegó así la primera hoja de tu deporte? Tenis. ¿Qué pensaste? ¿Tenía alguna circunstancia? Y una estrella del tenis. Y una estrella del tenis. Nada más, nada más. No, o sea, eso se sabe desde el casting. Ya. Porque cuando uno hace el casting ya sabe más o menos lo básico del personaje, entonces ya sabía que era tenista, que iba a tener un cambio de deporte, que es lo que se sabe de Felipe, y que era joven y famoso y qué sé yo. Así que postulé eso sabiendo eso y nada, feliz de haber quedado como que fue un personaje muy entretenido y pude experimentar como mi lado más pesado, mi lado más soberbio. Y yo no sé si están así, pero para que te den la oportunidad de probarlo. Me comprometí con tu papá, Gabriela. Oye, ya, estoy decidido con el personaje, pero ya era el tenista y cachaba un poco. ¿Y cómo es la relación con tu papá en la serie? ¿Verdad? ¿Nos puedes contar de eso como para más adelante también? Sí, bueno, la relación con el papá es bien complicada porque Nelson es también un extenista, un entrenador muy exigente, entonces le va a exigir a Felipe siempre ser el primero. Dice que el segundo no importa, nadie se acuerda de los segundos, el primero es el importante. Entonces, esa va a ser como la gran herida de Felipe y por eso un poco tiene esa personalidad tan dura y soberbia al principio porque esconde mucha inseguridad y se siente insuficiente todo el tiempo, corrupto de él, papá. Es cierto, pero igual. Sí, es súper lindo, igual. O sea, es linda como en la historia, el arco del personaje, sí. Sí, tienen que verlo porque ya pronto llegará Felipe. No está en este capítulo, pero va a llegar pronto. Oye, y Víctor. Diego Leiva, que ya sea Víctor. Sí. Cuéntanos, ¿cómo te sentís tú hoy día con el estreno, con las grabaciones? Estoy muy contento porque, bueno, ya llevamos esperando igual, o sea, no tanto tiempo, pero con ganas de ver el producto final de lo que se ha hecho estos últimos meses. Fue un desafío grande y verlo ahora en pantalla es precioso. Valerín. ¿Tú haces skate? No. ¿No? O sea, Víctor. Víctor haces skate. Diego tuvo que aprender a andar en skate para la serie, sí, estuve con clase. ¿Cómo fue el proceso de entrenamiento, de subirte a la tabla? Fue complicado porque yo le tenía mucho, bueno, le tengo mucho respeto al deporte. Yo encuentro que es un deporte, bueno, es riesgoso, pero siempre me había gustado. Entonces, ahora tener el placer de entrenar y representar la comunidad de los skaters en pantalla es increíble. Oye, ¿y cómo fue tu experiencia de llegar a este colegio así solo a la vida de región para Víctor? ¿Cómo fue cómo enfrentarse? Bueno, se va a poder ver un poquito más con los siguientes capítulos, pero para Víctor es difícil. Él es un chico muy tímido, muy cerrado. Entonces, para él es un desafío también entrar a un lugar nuevo donde no conoce a nadie, lejos de su casa, lejos de sus papás, de su hermano también. Entonces, eso. Oye, Diego de Víctor dijo, Diego es mi mejor amigo de la serie. ¿Cómo ha sido la relación con los otros actores y actrices dentro del rodaje? La verdad es que ha sido muy buena la relación con todos los actores y actrices dentro de la serie. Terminó el primer capítulo, gente. Oh, qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Sí. Oigan, para cerrar entonces junto con el capítulo, ¿por qué no se puede perder hasta el final? Porque hay que seguirla. Hay que seguirla porque son seis historias muy distintas cada una, son seis deportes muy diferentes y cada un personaje tiene un desarrollo muy interesante, así que vale la pena. Es una serie muy linda, es entretenida, bueno, te muestra seis vidas de los seis chicos que trabajan acá, que estudian acá, de los profesores y es una historia preciosa que no se pueden perder. Chicos, los dejamos para que vayan a celebrar, pero de lunes a viernes, desde las 19.30. ¿De lunes a jueves o de lunes a viernes? De lunes a viernes. Va a estar la serie hasta el final y vamos a estar nosotros siguiéndola, ¿no es cierto chicos? Sí, vamos a estar, hasta el final, vamos a seguir hasta el final. Vamos a seguir hasta el final. Sí, que muchas gracias chicos. Chau, muchas gracias. Chau, muchas gracias.